Estas leyendo la pregunta boludo de un papel Son cuatro Me voy nervioso Luis, me voy y me echa presión Esta es una nota más difícil Para mi Acá subimos o bajamos Acá me parece que se acaba Decido que me ayude Soltate Señoras y señores Otro programa de A la Cama con Paco Pero esta vez es algo Distinto, tiene un sabor diferente ¿Por qué? preguntan todos Porque este programa Es gracias a ustedes y todos los retuits Que me hicieron Y como invitado tenemos Un tremendo invitado Me la tiene que remar pero mal en dulce de leche Pero es un tremendo invitado NBA Selección Argentina Familero, padre de cuatro hijos Luis Escola Muchas gracias por venir Luis No iba a venir No iba a venir Ahí está, me la empezó a rebar Me gusta Me lo dijiste Te veo muy verde y muy trabado No, 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 estoy bien Como vos sabrás Es un ida y vuelta de preguntas No, es un ida solo de preguntas Yo te digo Y la primera pregunta es así A ver De buena fuente ¿Qué hay de verdad ¿Qué hay de cierto De que sos pirómano? No soy No soy pirómano No soy pirómano ¿Esa tuve cuenta? Me gusta hacer fuego Mucho fuego Con llama Con mucha llama La gente quiere saber ¿Tuviste algo Algo que pasó en tu infancia? No, algunos incidentes tuve Pero el que más resonancia tiene Uno que estábamos jugando a las cartas En un amigo Y tenía una de estas estufitas Que es como un hogar Pero de mentira Que sale la llamita Entre leños Sí ¿Viste? Que son de cerámica No sé de qué son Y había unas piñas ahí de decoración Y a mí dije Bueno, esto debe estar bueno Pongo las piñas A ver el fuego Para que se haga una llama Un poco más grande Y puse las piñas Y salgo una mareda Que tuvimos que salir todos de la casa Hasta que se apagó la piña Confirmado que sos un pirón Segunda pregunta ¿Cuál es tu segundo deporte? Y quiero saber si lo desempeñas bien No tengo segundo deporte ¿Qué segundo deporte deberías hacer? Por fútbol no juego ¿Un tenis ahí? O sea, para ver Deboleando la melena Sí, me gusta el tenis mucho para ver Es el que más miro después del básquet Pero no juego, ¿no? Un día, un par de veces voy a jugar Y no No pasa nada No sé jugar Y me cuesta mucho ¿Sabes qué me cuesta? El polvo de ladrillo Me cuesta mucho la frenada ¿Viste? Es aquel que rebalan un poquito Necesitas el freno a mano Y cuando rebalo como que No No te paran Es un invitado de lupa No se pierda este capítulo Vamos a la pausa Tercera pregunta Quiero que me digas Tu quinteto de amigos De jugadores Con los que has jugado En toda tu vida Poniéndote a vos de cuatro Y a un entrenador Y mirá De base Estás totalmente afuera Hay como seis bases De la gente tuya Oh, coja Pico Paro, prigión Está bien Puedo ser suplente Sí, sí Puedo ser suplente Pero no sos No No Y de otro después Y después De dos Manu Pero estabas eligiendo un buen equipo Un buen equipo, sí Y de tres Tracy Y de cinco De cuatro Depende de vos No me saco No me saco Yo no estoy fuera Queda fuera Está bien Vos haces el asado Sí, de cuatro Chapo Y por eso me saco Así entra Chapo Y de cinco Ya vino Ese sería mi ¿Sería el entrenador Vuestro? No, no El entrenador Me cuesta el entrenador Sería Yo creo que Rick Edelman Sería el que Si tuviera que elegir uno Y estaría entre Rick Edelman Y Dusko Cuarta pregunta Señores y señores ¿Cómo me ves? ¿Continerme con Susana? Me gustaría Que dejes de mirar el machete De preguntas Que tenés en la costadilla Y cuando Cuando te saques el papelito Creo que vas a dar Pero estoy mejor Estoy mejor Muy mejor Estoy suelto Son cuatro preguntas Bueno Tenía que aprendértela Entonces me ve bien Me ve bien para un futuro Estoy armando mi piso No dije nunca Que te veía bien Te dije Te ve bien Me ve bien Hacerme el pollito Que me caes Señoras y señores La pregunta De fuego ¿Para quién? Para el piromano Obteniendo un buen resultado En estos Productos Preolímpicos ¿Te cortarías el pelo? No No me corto el pelo Si no tiene ninguna Influencia El resultado Quiero que hagas Como ver Un Torres De pelo largo ¿Qué era esta? Un Juan Manuel Torres No Una Pregunta de mierda Ahora vamos a ver El ganador De la trivia anterior Que la pregunta Fue relacionada A Ricciotti ¿Cuál es tu mascota? Digo Un pingüino Que siempre la gente Se sorprende Que cuando le cuento Que tuve un pingüino Un mascota Ahí está Por favor Un pingüino Yo dije mono Todos dijeron mono El piromano dijo mono Todos dijeron mono Un pingüino Él vivió mucho tiempo en el sur Un pingüino Bueno Un par de días No No lo tuve muchos días Te van a llamar De... El ganador De la trivia anterior Fue la señorita O señora Daniela Polla Arroba Daniela Polla Ultra ganadora Y ahora la nueva Pregunta de trivia Es la siguiente ¿Cuál es el prim... Vamos no Y la pregunta Para la siguiente trivia Es la siguiente ¿Cuál fue el primer número Que usó el señor Luis Alberto Escola En la selección argentina? En la mayor ¿No? En la mayor En la mayor A Un cuadro D Un pingüino La A La 4 La B Vámonos No puedo si la B Y la 4 A La 9 B La 11 Y C La 4 Una de esas 3 opciones Es la correcta Y el que la acierta Se lleva una camiseta De Andrés Soy el Chapo No Sioni Se lo va a otro programa La verdad Muchas gracias por venir Gracias a vos Muchas gracias Esto se va a estar yendo para arriba Hasta el Tinelli El Maipo no paro yo El próximo invitado Se van a encarar De p*** Muchas gracias Por escucharlo Muchas gracias por verlo Y si quieren Otro a la cama Con foacu Retuiteen Aplausos Aplausos Aplausos